Hola, en este vídeo queremos explicar cómo se colocan correctamente unas taloneras. Primero vamos a revisar el pie para que esté bien. Por ejemplo, en los talones que no tengan ninguna rojez, pero que tampoco tengan ninguna herida. En los tobillos también y en la punta de los dedos. Ya que hemos revisado todo y vemos que está perfectamente para proteger de posibles úlceras por presión, lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de ácido graso hiperoxiginado, que además de hidratar la piel, también nos va a servir para que la circulación sea más activa. Los ácidos se colocan, por ejemplo, directamente en el talón, frotándolos muy suavemente porque no está recomendado que se frote muy fuerte en los tobillos y también aquí, si hay algún arrojez, también se puede echar aquí en la punta de los dedos. La taloneira se debe de colocar en esta posición. ¿Por qué se coloca en esta posición? Porque el enfermo, además de tener cubierto el talón, también va a tener cubiertos los tobillos, porque a la hora de estar de lado, también va a rozar con otro talón o con la misma cama. Se recomienda también que en las casas, por ser más cómodo colocar la talonera, se recomienda que se usen unos calcetines que sean suavitos, que sean transpirables y que también a la vez se coloquen y no le estorben al enfermo y se puedan usar, quitar y poner las veces que sean necesarias. En este talón vamos a hacer lo mismo, ponemos un poco de ácido, graso, aceite, muy suavemente, muy suavemente, donde haya una prominencia ósea, que son los tobillos y los talones, que son los que van a rozar con la cama o con otros huesos de otro pie, y en los dedos también. Y vamos a hacer lo mismo. De esta manera, el enfermo se puede mover, pero se le van a quedar ajustadas. Esto se recomienda que se observe a la ola del ácido del enfermo una vez al día y los ácidos grasos, o sea, el aceite se recomienda también, si el enfermo está muchas horas acostado, que se le echen de dos a tres veces al día. Espero que estas recomendaciones os sirvan. Muchas gracias.